Bienvenidos al canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Siempre para ustedes, estimados suscriptores. Y para los que todavía no lo han hecho, por favor, suscríbanse. Activen la campana para las notificaciones y puedan conocer un poco más sobre este canal que tiene para ustedes información completamente gratuita. Información para un aprendizaje real, información para que usted pueda aplicar en su negocio, en su empresa, emprendimiento, proyecto personal y así lograr sus metas y sus objetivos. Y hablando de metas y de objetivos, yo le recuerdo algo muy importante. ¿Qué es? Nada más y nada menos. En efecto, cada vez que usted recuerde este símbolo, es para que pueda lograr sus objetivos, sus metas, sus estrategias, paso a paso y pueda combinar su inversión, su objetivo, su meta, su indicador, sus actividades y lograr a través de un porcentaje o un monto específico ese nivel de inversión o ahorro que obviamente usted va a destinar y lo va a proyectar. Así es que bueno, tenemos en esta masterclass, en este coach o en esta mentoría gratuita, ojo, recuerde que es completamente gratuita. Por lo tanto, puede compartir, puede comentar, puede suscribirse, activar la campana para que le llegue de manera inmediata, recuérdelo de manera inmediata y así pueda usted aplicarlo a su negocio. Así es que tenemos por acá este tema que también es muy importante para las organizaciones, para las empresas, microempresas, negocios y proyectos personales. Y el tema es, ¿quiere ser usted líder, efectivo o un jefe improductivo? Normalmente tenemos en muchísimas corporaciones, en muchísimas compañías, el jefe, siempre el jefe, pero esto es del siglo pasado. Debemos de hacer una conversión para formar equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando el talento humano y el recurso humano está comprometido con la empresa, con la organización, por defecto va encascada, produce más. Y eso se traduce desde luego a mejoras y efectividad. Así es que bueno, ¿han escuchado pues que hay que potenciar las habilidades? Las habilidades de su talento humano, de su equipo de trabajo. Invite a su equipo de trabajo a hablar y conversar sobre las teorías, sobre los conceptos, sobre las necesidades, las motivaciones que tienen, en las expectativas que estos tienen. Invítelos a formar un equipo de trabajo para que sea usted un verdadero líder o un líder nato. Un líder nato por ahí dice, nace o se hace. Bueno, ¿un jefe nace o se hace? De igual forma. Quiere que su negocio evolucione de una manera sostenible. Ese es el verdadero objetivo. Es decir, que las acciones que usted haga hoy, mañana o a futuro, deben de generar esa productividad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Usted debe de proporcionar acciones coherentes con las competencias que quiere para su organización y, por lo tanto, también en su equipo de trabajo. Cree programas que confirmen el desarrollo de ese aprendizaje. No solamente son capacitaciones sin sentido. Deben de estar orientadas a potenciar las habilidades, el compromiso a nivel de inteligencia emocional y psicosocial para que el talento humano produzca, pero que produzca con orgullo, no porque está impuesto, no porque tiene que hacerlo, no porque por obligación, porque así es y punto. Esa es la palabra del jefe, no de un líder. Deben invitar a que la gente se... a generar la motivación, obviamente, y el incentivo. Evite a toda cosa la desmotivación, porque esa desmotivación va generando un muro organizacional y la gente solamente va porque tiene que ir, lamentablemente. El jefe, pues desde luego que impone objetivos y ahí se viene aquel tipo... Mire, hay organizaciones, hay organizaciones, hay empresas que todavía hay organigramas de manera vertical. No significa que eso sea malo, pero que sí estamos... cambios para el siglo XXI y si queremos realmente productividad, un buen equipo de trabajo, también esa forma de plantear esos tipos de organigramas también deben de cambiar. Entonces lo que usted quiere y pretende al final de cuentas es que su equipo de trabajo no vaya a laborar porque ni modo, porque tiene que cumplir una meta, porque hay un nivel de exigencia, porque lo debe de hacer y ya y punto. No debe de ser así. Usted debe de ser el líder, pero ¿qué tiene que hacer para ser líder? Bueno, acá en esta mentoría, acá en este coach, le vamos a explicar por parte de PH, soluciones integrales, esta asesoría completamente gratuita para que usted transforme su empresa, su organización o su corporación y pueda trabajar con verdaderos líderes, porque el talento humano, todo su equipo de trabajo debe de conformar un liderazgo. Así es que bueno, ¿qué hacer? Primero, y vayamos anotando cuáles son todas aquellas, ¿sí? Vayamos tomando nota para poderlas aplicar. Primero, renuncia al marco tradicional de la crítica, de los celos, de la desconfianza, de las quejas y en todo caso de la incompetencia. Renuncia a eso. ¿Por qué? ¿Y cómo? Bueno, motive, incentive, invite a la crítica constructiva, deje de conformar esos equipitos que vayan generando esos celos, esas inconformidades, aquellos beneficios que van para unos, pero no para otros, evite andar monitoreando como que si fuera un control sobre el empleado, no son máquinas, es talento humano, debe de existir aquella confianza plena que están realizando el trabajo para que vaya generando otra expectativa. Dos, 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 estructure la integración. Es decir, paso a paso vaya integrando esos equipos de trabajo que van a ser tan funcionales para ir logrando cada uno de los objetivos de la institución, de la corporación, del negocio, de la empresa o de la microempresa para que cada uno vaya potenciando esas capacidades y así usted vaya tomando insumos y pueda otorgar aquellas metas y objetivos y hacer crecer lo que usted pretende para su corporación, su negocio, su empresa. Número tres, planee los equipos de trabajo. es decir, mientras usted vaya planificando cada uno y estructurando cada equipo, es decir, en un momento determinado se requiere una reunión para tomar decisiones sobre X actividad o sobre X estrategia, entonces usted debe de ir estratégicamente planificando esos equipos de trabajo para ir obteniendo insumos del estiempo para la crítica constructiva, para el análisis, para el potenciamiento de las habilidades. Número cuatro, una vez tenga estos equipos conformados vaya alineando las visiones, haciendo comparaciones y vaya estratégicamente también conformando los aliados, es decir, entre equipos, entre el personal, el talento humano, el capital humano y también entre todas aquellas personas interesadas fuera de la organización, es decir, al conformar los equipos de manera interna, usted puede averiguar también cómo piensa el cliente y comenzar a integrar lo que su cliente interno, es decir, su talento humano requiere, obtiene insumos de su talento humano y que ellos mismos trasladen lo que su cliente externo también desea. y así comienza usted a alinear todas esas visiones. Número cinco, desarrolle la cultura de adaptación no forzada, es decir, va por efecto cascada la adaptación, los cambios, las nuevas formas de trabajo, la nueva estructura que se requiere para la organización para ir generando ese nivel de competitividad, competitividad obviamente sana y lograr un nuevo objetivo de manera estratégica. Número seis, incite al pensamiento innovador. ¿De qué forma? Bueno, cuando se va generando aquella competitividad sana, aquel pensamiento, análisis crítico constructivo, cuando va invitando usted al talento humano a participar de las decisiones, a ser parte, a confiar en que las cosas van a salir bien y pueden salir bien desde el momento en que se comienzan a tomar en cuenta las potencialidades de las habilidades, entonces, desde ese momento se va invitando al pensamiento innovador. y número siete, despierte el interés. En efecto, genere aquella esperanza, aquel sentido de orgullo, aquel sentido de superación y orgullo corporativo, es decir, que su talento humano se sienta muy comprometido, comparte inclusive lo que hay dentro de su página, sienta aquella emoción de ser parte, de pertenecer a su corporación, a su empresa, a su negocio, a su microempresa, a su emprendimiento. ¿Cuánto? ¿Un talento humano está feliz? se va a incentivar, va a motivar a otros y como repito por efecto cascada, esto va a llegar inclusive hasta el cliente externo, que es también a quien usted quiere satisfacer. Así es que lo invito para que usted sea un líder en su negocio, en su empresa, en su microempresa, en su proyecto personal, en su organización, en su institución y dejemos de lado y atrás aquella conceptualización y aplicación que teníamos por jefe. Si queremos un verdadero desarrollo sostenible, pues manos a la obra y comencemos a liderar. Así es que pues ahí está parte de la solución integral por parte de PH, soluciones integrales a través de la asesoría empresarial y educativa. Recuerde por favor nuevamente suscríbase, comparta, active la campana para las notificaciones, dejo los contactos de PH para que usted pueda obtener asesoría, un diagnóstico completamente gratuito y nosotros nos adaptamos a sus necesidades porque recuerde que es una inversión poder establecer sus mentes y sus objetivos de corto, mediano o largo plazo, hacer crecer sus ingresos y tener clientes internos felices y clientes externos completamente satisfechos. Tenemos nuestras asesorías educativas, tenemos también nuestro segmento para que conozca sobre lo importante interesante que tiene por conocer y descubrir nuestros lugares mágicos del Salvador en Vagando con PH, nuestro canal alternativo de educación de la magia de la mecánica cuántica con el experto Rubén Portillo y también nuestro segmento si usted desea una entrevista y promocionarse en nuestro canal bienvenido sea con nuestras entrevistas de los días domingos así es que es un placer para nosotros siempre proporcionar esta información completamente gratuita hagamos crecer el canal para que llegue a muchísimos más empresas emprendimientos negocios corporaciones instituciones así es que saludos y nos vemos hasta la próxima transmisión se cuidan no 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 ¡Gracias!